¡Hola! Después de tanto cerdo vamos a hacer una receta con cordero especialmente dedicada a aquellos que no coméis cerdo. Ya sabéis que al Tajín le pasa lo mismo que a la paella, que el plato recibe el nombre del recipiente en el que se hace. En este caso no soy capaz de pronunciar el tipo de Tajín que voy a hacer, pero su peculiaridad es que tiene almendras y ciruelas. Vamos a ello, lo primero que hacemos es añadir además de aceite de oliva virgen extra un poquito de mantequilla. La pierna de cordero puede ser más pequeña o más grande en función de los que seáis a comer y ya sabéis que si es más grande pues le costará un poquito más quedar bien tierna. Como veis está troceada, la salpimentamos y la vamos a dorar en el aceite y la mantequilla, mientras picamos un par de cebollas. Cuando el cordero está bien dorado, lo retiramos y lo reservamos. Y en el mismo aceite vamos a sofreír la cebolla. Que como siempre salpimentamos. Cuando la cebolla esté bien tierna, vamos a añadir el rastalanut, que no sé muy bien tampoco cómo se pronuncia, pero que es una mezcla de especias característica de este plato. Ahora se encuentra en casi todas partes. En el blog ya os pondré cómo está hecha. Bueno, además de las especies, añadimos las ciruelas, las almendras crudas y una ramita de canela. Lo mezclamos bien y ahora vamos a añadir un par de cucharadas de miel. Como os podéis imaginar, este es un plato bastante dulce. Para que la miel se suelte de la cuchara introducirla, para que coja algo de calor. Reincorporamos el cordero. Y por último añadimos agua, sin necesidad de cubrir el cordero. Removemos bien. Y esto lo vamos a dejar sin cubrir del todo, ya que la tapa del Tajin es más para conservarlo caliente una vez hecho, que para cocinarlo. Y en función de la pieza, lo dejáis más o menos rato. Yo lo he dejado durante dos horas. Si la pieza es más grande, en tres horas a fuego lento estará listo. Y la idea es que no quede una salsa muy líquida. Ya veis que se ha consumido toda el agua y así queda más ligada. Y esto ya está. Bueno, espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.